¡Suscríbete al canal! Vamos a ver los títulos para el día de hoy. Prohibir el fracking. Un proyecto de ordenanza busca negar la exploración y explotación en el ejido de Zapala. 500.000 pesos para emprendedores. Se firmó un convenio para promocionar emprendimientos mercantiles de jóvenes de Zapala. Se trata de un acuerdo, un convenio entre el municipio, la Fundación Loma Negra y la Asociación Empleados de Comercio. Liquidación y cierre. Más ideas hace una rebaja masiva por cierre definitivo. Mayor descuento en pago contado. Universitarios en el Olsácher. Alumnos de la Universidad Nacional de Río Negro visitaron la muestra de minerales del museo. Comenzamos con el servicio informativo. El concejal Hernán Moreno del Socialismo presentó un proyecto para prohibir el fracking en el ejido urbano de Zapala. Es un proyecto que a lo que apunta es a prohibir en el ejido municipal la posibilidad de que se hagan métodos extractivos y métodos de exploración bajo la modalidad de fracking, que es el nuevo método por el cual las empresas hidrocarburíferas están obteniendo mayores rentas de petróleo y gas. Lo cierto es que nosotros vemos con gran preocupación la posibilidad de que se avance en este método, sobre todo en una zona tan vulnerable como es la del ejido municipal, en lo que respecta a la posibilidad de complicar la situación del acuífero. Cualquier explotación que quiera hacerse dentro de este ejido estaría afectando directamente el acuífero debido a que la extensión del acuífero de Zapala prácticamente abarca la mayoría de ese ejido municipal. Lo cierto es que nosotros vemos con preocupación el tema del fracking porque es una modalidad que se encuentra prohibida en otras partes del mundo. Esto basta con analizar la legislación vigente en Europa y se ve que en España, Francia, Italia, Noruega fue prohibido. Un método que se había empezado a utilizar y que debido al impacto altamente negativo que tuvo sobre el medio ambiente y sobre las comunidades locales debió abandonarse. En la vecina provincia de Rionero también se han manifestado en contra de este método. También allí está la empresa Apache y también allí están los allenses, bueno, protestando justamente por este método. Sí, la verdad que preocupante lo de Allen porque son dos perforaciones, además ubicadas dentro de dos quintas que históricamente se habían dedicado a la fruticultura. Nosotros participamos también de la Asamblea Popular de Neuquén, de la provincia en defensa del agua. Y el fracking no solo genera estas condiciones adversas sobre el acuífero y sobre la superficie, sino que además es un método que utiliza millones de litros de agua para hacer justamente la perforación hidráulica o hídrica. Se estima que por cada pozo se utilizan 30 millones de litros de agua, lo cual evidentemente es una aberración, sobre todo en zonas donde el agua es tan escasa. Nosotros en este sentido presentamos un proyecto anterior que si todo marcha bien este jueves ya se estaría bajando para su consideración y su votación, que es la prohibición de venta de agua a empresas hidrocarburíferas. Lo cierto es que esto no basta y nos hemos enterado en esta semana que están cargando en chacras de Mariano Moreno, o sea que la actividad sigue avanzando y realmente no hay desde la provincia un mecanismo de control sobre esta forma. Y esa es la otra pelea y la otra lucha que hay que dar, esto de la independencia respecto del Ministerio de Energía, no puede tener en su seno la Secretaría de Medio Ambiente, es prácticamente una contradicción. Pero bueno, esperamos que este proyecto salga, sabemos que no va a salir a la brevedad, porque hay que dar un debate más profundo, nosotros también, además de que salga el proyecto, lo que queremos hacer es generar concientización en la población, que sepan de qué estamos hablando, por qué estamos diciendo a la población que estemos atentos. Y en ese sentido queremos dar una amplia campaña de difusión, escuchar otras voces, hay concejales de otros espacios políticos que han planteado la necesidad de debatir, de traer otros especialistas con otra mirada. Y bueno, de eso se trata, de poder escuchar todas las voces y que nosotros como representantes y que los vecinos puedan tomar una definición y partida sobre este tema tan preocupante. ¿Y el proyecto en qué comisión está? El proyecto está en la Comisión de Obras Públicas. ¿Cuál es el recorrido legislativo? Sí, tomó estado legislativo el jueves pasado que se ingresó, se pasó a la comisión y en la primera reunión de comisión se apuntó esto, particularmente el concejal Pollo plantea que le gustaría escuchar otras voces, va a hacer una invitación a la gente de la Secretaría de Energía para que vengan a exponer. Nosotros también estamos convocando a otros profesionales, a ingenieros en petróleo, el Observatorio Petrolero Sur, bueno, la gente del UNE y cada espacio político está convocando a referentes de esta temática para hacer una mesa debate y poder profundizar la discusión. Concejal, por último, en caso de aprobarse ese proyecto, ¿tendría que levantarse la empresa de Apache o esto lo que permitiría el proyecto es no permitir la futura instalación de empresas que utilicen este método? Sí, la empresa Apache está en el campamento anticlinal, está fuera del ejido de la ciudad, por lo tanto no tendría por qué regularse. Entonces nosotros, como concejales, legislamos para dentro del ámbito del ejido municipal. Lo que se haría es prohibir que pase lo que pasó en Allen en esto de la instalación de torres dentro de la ciudad y sobre todo previendo la extensión que tiene nuestro acuífero, que no puedan instalarse en ningún tipo de estas empresas sobre la extensión del acuífero. Pero ahí donde está la empresa Apache, supuestamente, hasta ahí llega el acuífero, nos decían, ¿puede ser? Sí, en realidad el acuífero no llega hasta la empresa, hasta donde está la perforación. Tiene una extensión menor y además es la zona de descarga del acuífero. Sí, 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 que es la menos vulnerabilidad. Lo que nosotros tratamos de prever y además nuestro marco legal, digamos, como legisladores, abarca pura y exclusivamente el ejido municipal. Eso en todo caso sería tema para tratar con legisladores provinciales a nivel de la Cámara de Diputados. Que hay ya un proyecto también en la Argentina, en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, que se presentó hace 10 días prohibiendo también el fracking dentro de la provincia de Entre Ríos. Continuamos con la información. El pasado viernes se realizó en el Hotel Buenberén la firma de un convenio entre la Municipalidad de Zapala, la Fundación Loma Negra y la Asociación Empleados de Comercio. La firma de este convenio supone más de 500.000 pesos para emprendedores mercantiles jóvenes. Este proyecto aporta a la construcción del rol del trabajador autogestivo basado en los principios de la economía social. Un actor relevante que participará del proyecto es el Centro de Estudios e Investigación de Asuntos Operativos de la Universidad Nacional de Comahue, con una vasta trayectoria en asistencia técnica, capacitación para la promoción y desarrollo del trabajo emprendedor. Para nosotros, para la Fundación Loma Negra, cuya misión es promover el desarrollo social con foco en la juventud, es importante acompañar esta iniciativa que va a favorecer la posibilidad de poner en marcha emprendimientos productivos que implican una oportunidad para desarrollar empleo a partir de la generación de ingresos en emprendimientos productivos y a su vez estos emprendimientos que posiblemente puedan dar mano de obra, nuevos empleos para otros jóvenes que se puedan sumar. Y nos interesa apostar por los jóvenes porque creemos en los jóvenes, creemos en su impulso, en su fuerza, en su capacidad, en sus ideas y queremos acompañar todas aquellas iniciativas que favorezcan que los jóvenes de Zapala puedan quedarse en Zapala, puedan continuar su proyecto de vida aquí. Cuando nos llegó esta propuesta por parte de la Fundación Loma Negra, había una cosa novedosa en esto, que era la posibilidad de articular un trabajo entre el Ejecutivo Municipal, una empresa privada y una entidad intermedia como somos la Asociación de Empleados de Comercio. Nos parecía novedoso, nos parecía muy viable, sobre todo porque se mueven tres ejes que son la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento de los proyectos. Creo que es algo que va marcando un camino, sobre todo para... que los jóvenes se sientan incluidos, que como bien decía Eduardo, que no se vayan de Zapala, que encuentren en su localidad las posibilidades de desarrollarse en un emprendimiento asociativo, en un emprendimiento económico que sea sustentable y que les permita realizarse en el lugar donde viven. Así que no dudamos en acompañarlo. Quiero felicitar a la gente de Loma Negra por esta visión que tienen de que hay que fortalecer el trabajo con los jóvenes y por supuesto la Intendenta Municipal porque está viendo el camino que es por donde tenemos que ir. El camino del trabajo, de la educación, de la capacitación y de la producción. Para mí es un gusto estar hoy acá en Zapala firmando este convenio. La verdad que la problemática de la salida laboral de los jóvenes es hoy una problemática mundial, pero cuanto más en las comunidades pequeñas. Y es una problemática tan compleja que nadie puede resolverlo solo. Por eso este tema de la unión hace la fuerza que estamos buscando entre la municipalidad, la Asociación de Empleados de Comercio, creemos que es un intento mucho más valioso. Estamos convencidos que va a ser fructífero, que seguramente si esto sale bien será fácil multiplicarlo. Y nuestra idea es entonces, la que todos expresaron, generar la idea de que los jóvenes de nuestras comunidades pueden progresar en estas comunidades y darle oportunidades también, o pensar que sus hijos también tendrán las mismas oportunidades. Esto también es para nosotros un primer paso en el sentido de conocernos, de empezar a entender cuáles son las necesidades, de imaginarnos qué otras cosas podemos hacer. Y como decía Eduardo, tenemos acá un grupo trabajando en la empresa que llamamos Cívico, que está tratando todo el año, ya no con cuestiones puntuales, de ver de qué manera incentarnos, de qué manera convocar al resto de la comunidad, hacer cosas donde ya no seamos tres, sino que si fuera posible, seamos todos los que estamos buscando aquellas cosas que la comunidad necesite, en las cuales de alguna manera podemos resolver. No todas están a nuestro alcance, pero seguramente va a haber muchas que estén a nuestro alcance. Bien, y después de escuchar las palabras de los referentes de la empresa Lomanera y la fundación Lomanegra y del secretario general del gremio de los empleados de comercio, vamos a escuchar ahora el discurso de la Intendente Soledad Martínez. Para nosotros no solamente es una buena noticia la firma del convenio, la transferencia de los fondos, esta suma de dinero tan importante puesta en función de proyectos que tengan a jóvenes como protagonistas de estos procesos de desarrollo que queremos promover en la ciudad, sino también y fundamentalmente este proceso de articulación que podemos permitirnos tener la Fundación Lomanegra, la empresa, que son dos ámbitos diferentes, aunque tienen referencias unas en otras, pero finalmente tienen objetivos diferentes, la Asociación de Empleados de Comercio, la Municipalidad de Zapala, y por supuesto también los vecinos de Mariano Moreno con quienes compartimos historia, geografía, negocios, y obviamente la presencia de Ramón aquí también da cuenta de que compartimos objetivos y priorizaciones de por dónde deben pasar las gestiones públicas de los municipios. Esa mancomunación de esfuerzos que nosotros hoy documentamos en este convenio, les cuento a nuestros invitados que es acompañada por muchos otros actores que están aquí hoy con nosotros, nos acompañan referentes de gendarmería, de las Fuerzas Armadas con asiento aquí en la ciudad de Zapala, concejales de distintas fuerzas, casi todo el gabinete de la municipalidad, autoridades de educación, veo por allí a la supervisora de adultos, el director del asentamiento universitario dependiente de la Universidad Nacional del Comahue, con quien también tenemos una vocación de trabajo articulado y mancomunado, el presidente del ente o de la feria de artesanos y productores de aquí de la localidad, que es un eslabón importante de este proceso que ponemos en marcha hoy porque este proyecto se propone que los jóvenes empiecen a producir, a desarrollar y a comercializar sus productos en el marco de los valores que propicia la economía solidaria y la economía de fomento que encuentra en la feria Traumruca que preside Moyano, que nos acompaña hoy, su máxima expresión y su espacio físico natural para ofrecer estos productos. De modo que tenemos aquí en Zapala todo el abanico de instituciones, de funcionarios y de sectores que la verdad es que no hacen más que augurarle un futuro exitoso a este proyecto y cuando no la multiplicación de estas iniciativas para involucrar a muchos otros jóvenes, a eso nos comprometemos desde la municipalidad, a eso estamos dispuestos a acompañarlos. Así que agradecerles a todos ustedes la presencia aquí, en particular a la fundación, a los funcionarios y representantes de la compañía y por supuesto un especial agradecimiento a la Asociación de Empleados de Comercio que apadrina el proyecto y que hace posible que se viabilicen los fondos para que puedan llegar con todas las garantías suficientes a los jóvenes que involucra este proyecto. Todas estas cosas son ni más ni menos que muestras de una enorme confianza que nos tenemos mutuamente como instituciones y nos parece que también es un valor que merece la pena destacarse. Y como dijimos anteriormente, el evento fue el viernes a las 14 horas en el Hotel Wemelén de Zapala. Estuvieron presentes Osvaldo Schutz, director general de Loma Negra, Ariel Damiano, director de operaciones y Ariel Bacci, gerente de planta Zapala. También y por parte de la Fundación Loma Negra, Agustín Escofet, líder de programas de la Fundación y Eduardo Ortega, gerente general de Fundación Loma Negra. Por parte del municipio de Zapala, la intendente Soledad Martínez y también la referente del UPEF, Laura Pencher. Por parte del municipio de Mariano Moreno, el intendente Ramón Zúñiga. Por parte de la Asociación de Empleados de Comercio, el secretario general de ese gremio, Ricardo Troncoso. Y luego de la firma del convenio y de los discursos de cada una de estas personalidades, entrevistamos al gerente general de la Fundación Loma Negra, el señor Eduardo Ortega. La Fundación Loma Negra trabaja aquí en la ciudad de Zapala, trabaja en todas las comunidades donde la empresa tiene sus plantas industriales. Es un poco el ámbito de actuación de la Fundación. La Fundación Loma Negra tiene como misión promover el desarrollo social en las comunidades donde estamos, con foco en la juventud. Ese es nuestro principal objetivo, nuestra razón de ser. Y en ese sentido tenemos desde la Fundación programas desde los cuales apoyamos proyectos a favor de los jóvenes. Actualmente aquí en Zapala nosotros hemos iniciado el año pasado un proyecto que se llama Jóvenes que Emprenden Vuelo, que es un proyecto, vamos a decir, un hermano menor de este que hemos firmado convenio hoy, que inició un camino respecto de lo que es la formación en microemprendedurismo para jóvenes, tanto de Zapala como de una localidad cercana que es Mariano Moreno. Y a partir de allí, a partir de esos talleres que se desarrollaron, se generaron algunas ideas de proyectos, de posibles emprendimientos que se pueden poner en marcha. Y ahora la propuesta es ampliar un poco esa base de participantes que tuvimos en una primera etapa. Que consta de talleres en las cuales se capacita a los chicos justamente en los microemprendimientos. Sí, en la primera etapa, en el primer proyecto Jóvenes que Emprenden Vuelo fue básicamente capacitación y comenzar a madurar ideas de proyectos de emprendimientos. Ahora vamos a ir un poco más allá porque la formación que se va a emprender ahora va a ser un poco más completa. Esta va a estar a cargo de la Universidad del Comahue que van a dar una serie de cursos, digamos, con unos módulos que ya están preestablecidos, que van a profundizar esto de microemprendimiento, de cómo poner en marcha una empresa y poder formular planes de negocio de esas ideas de proyectos que los jóvenes van a tener para el siguiente paso es buscar una financiación de esos proyectos y el tercer paso, poner en marcha el emprendimiento y acompañarlo para que pueda luego autosustentarse. Este proyecto que hemos financiado hoy está enmarcado en un programa que se llama Jóvenes en Acción, que es el programa que nosotros tenemos para financiar proyectos de inserción laboral de jóvenes y otro programa que también trabajamos aquí en Zapal es el programa Voluntarios en Acción, que es un programa de apoyo a proyectos de voluntariado que lideran nuestros propios empleados, nuestros propios colaboradores, a partir de distintas iniciativas que también tienen un esquema similar de buscar aliados a otras instituciones para poner en marcha proyectos en los cuales nuestros empleados se involucran ofreciendo un trabajo voluntario para lograr un beneficio determinado a alguna institución o intervenir en el espacio público como sucedió recientemente en el proyecto que se ejecutó en el Día de Hacer el Bien, que es una iniciativa de nuestra corporación Camargo Correa en todo el mundo que se hace los terceros domingos de cada año, del mes de agosto, perdón, sí, de cada año y allí en todo el mundo, por ejemplo, este año fueron más de 15.000 voluntarios en todo el mundo, más de 80 proyectos que se ejecutaron, aquí en Argentina fueron 14 los proyectos y hemos sumado poco más de 1.800 voluntarios en los 14 proyectos, con lo cual para nosotros también es un programa muy importante porque lo que fomenta es la relación muy estrecha e interactiva entre la comunidad y la empresa. Hacía mucho que no venía a la ciudad de Zapala, hoy pudo conocer a la intendente, ya la había conocido, también estaba el intendente de Mariano Moreno, ¿qué balance nos puede hacer de esta visita y del encuentro con ellos en la firma del Comercio? Bueno, hoy pude conocer a ambos intendentes, ya tenía conocimiento que la intendente había asumido en el mes de enero de este año. Tuvimos oportunidad ayer de tener una amplia conversación donde la intendente nos manifestó un poco las inquietudes, las ideas de proyectos, qué cosas podríamos la Fundación Lomanegra acompañar. Yo creo que es una gestión que tiene ideas innovadoras, creo que hay posibilidades de acompañar algunas de las iniciativas que nos han planteado. Creemos que estamos, digamos, en la misma sintonía respecto de esto, de trabajar de modo conjunto, de sumar aliados, no solamente la propia Municipalidad y la Fundación, sino también otras instituciones que se nucleen, digamos, en torno a un proyecto, con lo cual me parece que eso va a facilitar que podamos colaborar con esas iniciativas. Hemos quedado que nos van a presentar dos o tres ideas de proyectos que tienen en marcha, relacionados con temas siempre vinculados a los jóvenes, al desarrollo de los jóvenes, y nosotros nos hemos comprometido, a partir de esas ideas, ver si podemos concretar algún proyecto más adelante. Continuamos con la información. En este caso vamos a hablar de un negocio muy grande de la ciudad de Zapal, ubicado sobre la avenida San Martín, que cerró sus puertas. Estamos hablando de más ideas. Y la verdad es que llama la atención de todos, son muchos los que se preguntan por qué está cerrado el local comercial Más Ideas. Y muchas también son las especulaciones sobre el motivo del cierre. Ayer, a última hora, se colocó en las cortinas del comercio, que hace días están bajas, el siguiente mensaje. Liquidación total, 50% de descuento por pago contado y 25% de descuento por pago con tarjetas, tanto de crédito como de débito. La compra mínima es de 100 pesos, que con el descuento el comprador solo pagará 50 pesos. La liquidación es total y es por el cierre definitivo del comercio. Según pudimos conocer desde el servicio informativo, un rumor decía que se instalaría en ese local una sucursal del Banco Patagonia, pero solo es un rumor callejero, ya que una fuente de primera mano nos desmintió este dato y nos confirmó que los dueños y propietarios del local nunca recibieron una llamada de esta institución bancaria, ni tampoco recibieron una oferta de alquiler de nadie. Lo único y lo cierto es entonces que Más Ideas cierra sus puertas y liquida todo a partir de mañana. Mañana por la mañana levantarán las persianas, las cortinas, para liquidar toda su mercadería en una liquidación total por cierre definitivo. Los motivos certeros del cierre los desconocemos. Bien, y a continuación vamos a ver una entrevista con un profesor de geología de la Universidad Nacional de Río Negro, que la semana pasada estuvieron visitando nuestra ciudad, recorriendo museos de aquí de la zona, también de Cutralco, y haciendo una visita de campo. Bueno, estamos con Víctor y le vamos a consultar sobre este viaje que han hecho a la ciudad de Zapala y la primera visita que ha sido el Museo del Sacher. Buenos días. Hola, buen día. Sí, en real la primera parada de hoy fue en el Museo de Plaza Huíncul, que también tiene una colección paleontológica muy importante. Y luego vinimos hasta acá, hasta Zapala, para ver la colección de minerales y de fósiles del Museo del Ascher. Bien. Esto en el contexto de la carrera de geología, ¿no? Es en el contexto de la carrera de geología y paleontología, que se dicta en la Universidad Nacional de Río Negro, y forman parte de un viaje de campo de los alumnos del primer y segundo año que hacemos a la zona de Zapala y Las Lajas. ¿Esto tiene que ver solamente con visitar museos, o también van al campo, empiezan a hacer sus técnicas, no? Sí, este sería el calentamiento previo, nada más, porque ahora tenemos tres días y medio de campo. O sea, lo que queda del día de hoy, vamos a ir a ver afloramientos, acá a la zona del Arroyo Cobúnco, a la Sierra de la Vaca Muerta, a la zona de Las Lajas, y mañana seguiremos por otras localidades. ¿Esto tiene que ver con tomar alguna muestra, o solamente conocer el territorio? No, se hacen observaciones, nada más, se describen las rocas en el afloramiento. El afloramiento es el lugar donde las rocas se exponen en la superficie, y ahí mismo describimos las rocas y vemos los fósiles que contienen, interpretamos los ambientes en que se depositaron esas rocas, la proveniencia de los fósiles, ese tipo de cosas. Ajá, bien. ¿Y cuántos alumnos más o menos forman parte de este contingente? Tenemos 35 alumnos, hay 25 de primer año y 10 de segundo. Ajá. ¿Y profesores que están en este viaje? Somos cuatro. ¿Se puede saber más o menos de qué materia da? Sí, sí, somos de las carreras de paleontología, de las materias, perdón, de paleontología. Tenemos también gente de introducción a la geología, geoinformática, geomorfología y mineralogía. Bueno, y de esta primera visita, o sea, de la primera visita en la ciudad de Zapala, digo, ¿no?, del Museo del Sacher, ¿qué han podido observar? Sabemos que este museo tiene una gran referencia científica a nivel internacional, ¿han podido ver eso? ¿Les ha servido? Sí, es la tercera vez ya que venimos al museo, hemos venido el año pasado y el anterior ya también con alumnos, justamente porque las colecciones que tiene son muy buenas y sobre todo las de minerales, es una colección muy, muy importante y la parte de preparación de fósiles también es muy moderna y muy bien preparada, así que los alumnos tienen una oportunidad de conocer bien cómo se trabaja en un museo. ¿Pudieron entrar al laboratorio también? Sí, 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 hemos entrado. Bueno, profesor, ¿y cuándo terminan entonces este viaje? ¿Cuándo volverían? Hoy dormimos en Las Lajas, en el camping, y mañana y pasado mañana dormimos acá en el camping municipal de Zapala y el lunes volvemos para General Roca. Vamos a conocer ahora el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles tendremos cielo parcialmente nublado con una mínima de 4 grados y una máxima de 18. Presión en descenso, vientos leves a moderados, soplando de 20 a 45 kilómetros por hora del cuadrante noreste. Esta dirección traerá periodos inestables durante la semana. La IC vaticina probables lluvias con tormentas eléctricas para el fin de semana y temperaturas máximas agradables que se mantendrán en un registro de 20 grados. Más noticias. Aten resolvió un paro por 24 horas para el 11 de octubre. Fue en el plenario de secretarios generales que se realizó el viernes en nuestra ciudad. La conducción provincial llamó a un paro de 24 horas para este jueves mientras que las seccionales opositoras se pliegan a la medida de fuerza de la CTA y harán un paro de 48 horas comenzando mañana miércoles. Los docentes exigen al gobierno una respuesta favorable a sus reclamos de manera urgente. IADEP. Créditos sin garantías por 30 millones de pesos. Por dar dos créditos por un total de 30 millones de pesos, el Tribunal de Cuentas publicó un dictamen para ubicar al paradero de quien fue vicepresidente del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo en el año 2006, Rubén Andrián, porque no pudo ubicar su domicilio. Pondrán en marcha un laboratorio en Aluminé. La municipalidad de esa ciudad está ultimando detalles para poner en funcionamiento un laboratorio donde se realizarán análisis para detectar triquinosis. Esta acción se da en un contexto de un trabajo más amplio que incluye el incremento de los controles bromatológicos, patológicos y de zoonosis y vectores que ha permitido instalar un puesto de control en el acceso a la localidad para verificar el ingreso de productos alimenticios. La fuente de esta información es del diario Río Negro. Bien, y estas han sido las noticias del día de hoy. Nos reencontramos mañana con más información aquí en la pantalla de Canal 13 TV Copa. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!